Gracias Lisset, muy buenas tardes. Continúa la polémica en la ciudad de Cúcuta por la fusión de los colegios. Hoy iniciaron las mesas de trabajo con los rectores y personeros de cada institución para dar solución a esta problemática. Con la Secretaría de Educación, Infraestructura y por supuesto el alcalde del municipio. Esto fue lo que él nos dijo. Ya no tenemos ningún inconveniente en lo que tiene que ver al INE, porque el INE continúa allí en ese sector. Va a recibir otros dos colegios si se fusionan. El Mercedes Ábrego que se va para el CAS, esa es dentro de las posiciones que están dentro de la mesa y esas mesas de trabajo son las que van a articular y van a tomar la decisión correspondiente para entregarle un documento al alcalde para que tome, ya saque los actos administrativos. Docentes, exalumnos, alumnos y padres de familia siguen mostrando su inconformidad ante lo que la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación plantean. Estas cinco instituciones el día de hoy realizaron un cacerolazo frente al Instituto San José de Cúcuta, donde se estaban llevando a cabo las mesas de trabajo. Un impacto de un momento a otro causa estragos y eso es lo que nosotros necesitamos, que haya planeación, programación conjunta con la comunidad educativa y con toda la parte administrativa a nivel de lo que sea Secretaría de Educación y Alcaldía. Están cometiendo un atropello con nosotros, esto es un desalojo, desalojo, esto no es un traslado de una institución a otra, esto es un desalojo que nos están haciendo por parte de la Alcaldía, por parte de la Secretaría de Educación. Los docentes aseguran que se mantendrán firmes con su decisión de no moverse de las instituciones educativas. Y otro tema no solamente a nivel local, sino también ya departamental, que en Norte de Santander se harán fusiones de los colegios de Silos, de Cáchira y de Gramalote. Pues esa es toda la información por el momento, con la Cámara de Argemiro Daza, les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.